Hola, valiosos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. The Methods de Mir y Can Yaman anunciaron tal cosa que todo el mundo se sorprendió. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y pulsar el botón me gusta. Permaneced atentos a mi canal. Los actores más queridos y populares de Turquía, The Methods de Mir y Can Yaman, llegaron a la agenda como una bomba con una declaración que entusiasmó al mundo de las revistas. La pareja sorprendió a todos cuando anunciaron que decidieron convertir su amor, que habían mantenido en secreto durante mucho tiempo, en una obra de arte. The Methods de Mir y Can Yaman anunciaron que están trabajando en un proyecto de libro especial para anunciar sus profundos sentimientos y romance al mundo. La famosa pareja, que mantiene su relación en secreto desde hace aproximadamente un año, afirmó que ahora actúan con el deseo de llevar su relación un paso más allá y dejar una huella permanente. Esta buena noticia, que el mundo de las revistas estaba esperando desde hace tiempo, se dio a conocer a través de las cuentas de redes sociales de la pareja. Especialmente The Methods de Mir despertó gran emoción al compartir sus amorosos sentimientos con sus seguidores con una romántica fotografía en su cuenta oficial de Instagram. Ozdemir dijo, Es hora de compartir nuestro amor contigo. Estamos trabajando en un libro que contiene nuestros recuerdos especiales con Can Yaman. Este libro no solo será una historia de amor, sino también un documental de nuestro amor. Estamos muy emocionados compartir este hermoso viaje contigo. Compartió los detalles de sus proyectos de libros con sus declaraciones. Can Yaman también dio pistas sobre el contenido del libro con su publicación en su cuenta de redes sociales. Este libro contiene no solo nuestro amor, sino también complejidad. Las dificultades y bellezas de la vida. Espero que podamos inspirarte con este libro. Dio un pequeño adelanto de las profundidades del libro al decir. El libro incluirá no solo recuerdos amorosos, sino también fotografías, cartas y artículos especiales que la pareja se escribió. Aunque aún no se ha determinado una fecha de lanzamiento, The Method of the Mir y Can Yaman enfatizaron que se están preparando para recibir a sus fans con un libro lleno de sorpresas. Este anuncio tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo. El proyecto de libro de la pareja, que rápidamente se convirtió en uno de los temas de tendencia en las redes sociales, entusiasmó a sus fans y generó muchas especulaciones sobre su contenido. El hecho de que The Method of the Mir y Can Yaman anunciaran su amor al mundo con un libro aumentó la curiosidad de sus fans y les hizo esperar con curiosidad el contenido del libro. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero veros en nuevos vídeos. Hasta la vista. Quédate con nosotros.